Tengo 17 y soy honesto, ay, yo sé que qué, yo sé que no tengo tiempo para una relación, pues sí, o sea, eso también es realista, no es da huevo que tengas novia todo el tiempo, y por el contrario, o sea, siento que es preferible no tener novia y valer verga, pero valer verga haciendo cosas que a ti te gustan, que tener novia la de a huevo y valer verga para tu pareja. O sea, si vas a valer verga, o sea, mejor valer verga para ti mismo, o sea, ¿sabes? O sea, vas a valer verga, no sabes qué hacer con tu vida, ¿sabes qué? Pues mejor valer verga para ti mismo, haz cosas que te gustan, gasta tu dinero en ti a la verga, contrata una puta, bueno, no sé, ese es un muy mal consejo, pero cómprate videojuegos, consiéntete a ti a la verga, y ya luego si neta tienes ganas de tener novia, si neta dan las casualidades de que te enamoras, de alguien y todo ese rollo, pues ya ahora sí a valer verga en conjunto, güey, ya ahora sí.